Imagina un mundo donde tu nombre es un símbolo de excelencia, confianza y liderazgo. Un mundo donde cada interacción, cada palabra y cada acción construyen una poderosa narrativa que define quién eres y qué representas. Una buena marca personal es la luz que guía a los demás hacia ti, que ilumina tus valores, tus habilidades y tus aspiraciones. Es la promesa silenciosa que haces al mundo. Una promesa de autenticidad, de compromiso y de calidad. En el ámbito de los negocios, te posiciona como un experto, como alguien digno de confianza y respeto. Te permite forjar conexiones significativas y duraderas. Pero no es solo en los negocios donde una buena marca personal deja su huella. En la vida diaria, refleja tu integridad, tu empatía y capacidad de inspirar a otros. Es el legado que dejas, el impacto que tienes en las vidas de aquellos que te rodean. Construirla requiere tiempo, dedicación y autenticidad. No se trata de crear una imagen perfecta, sino de mostrarte tal como eres, con tus fortalezas y tus vulnerabilidades. Se trata de ser consistente, de mantener tus valores y de comunicar tu visión con claridad y pasión. Hoy, te invito a reflexionar. ¿Qué mensaje estás enviando al mundo? ¿Qué valores estás proyectando? Recuerda, tu marca personal es tu historia y tú eres el autor. Haz que cada capítulo cuente, que cada página inspire y que cada palabra resuene con autenticidad y propósito. Porque al final del día, no es solo una estrategia. Es la clave para vivir una vida de significado, de impacto y de éxito duradero. Es tu momento. Construye tu marca. Deja tu huella.